Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Y como vieron en el título del video de hoy, yo les vuelvo a traer otro video donde les muestro 5 productos por menos de 5 euros. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. En la introducción me faltó decirles que son 5 productos que me gustan, que estoy usando y que realmente me parecen buenos. Así que vamos a empezar. Y voy a empezar señores por esta base. Esta base es la, como pueden ver, la Blushion Maquillaje Cushion. Esta base es de el Mercadona. Yo esta base se la vi a una youtuber que creo que se llama Candela. Creo que es Candela o África. Ay, no me acuerdo. Que ella decía, no, Mercadona tiene una base fabulosa, que es jugosa, o sea, yo. Pero de qué me está hablando, porque yo como que nunca he visto esa base allí. Yo solamente he visto una que es como que la comparaban mucho con la doble wear de Estee Lauder. Pero yo esa nunca la llegué a comprar. Entonces resulta de que Mercadona tiene esta base y yo no lo sabía. Yo uso la tonalidad beige 100. Y bueno, como pueden ver, es una base que es cushion y señores, que base más, o sea, a mí me gusta muchísimo. Esto es una base que es, o yo se las recomiendo a gente de piel seca, porque es como muy tratante y no me parece que sea como adecuada para las personas que tengan la piel grasa. Me gusta cómo se aplica tanto con esponja como con brocha. De verdad que te deja un acabado muy, muy bonito en el rostro. Yo tengo varios videos, tanto aquí en el canal como en Instagram, donde me aplico esta base, que los voy a buscar y se los voy a dejar en la cajita de información para que vean el acabado. De hecho, en el día de hoy, como pueden ver, yo me maquillé con esa base, con esta base. Y la verdad es que es bastante agradable. Me gusta, es bastante jugosa. O sea, yo en esta época de calor prefiero aplicarme pocas cantidades porque es como muy hidratante, es como muy jugosita. Entonces, con el calor, yo creo que hay que aplicar un poquito, pero del resto, fabulosa. Lo único malo que yo le veo a esta base es que solamente tiene tres tonalidades, la 100, la 200 y la 300. Mi amor, más nada, ahí se acabó todo. Y tú dices, pero hace falta unas cuantas tonalidades más porque habemos una gran variedad de tonalidades de piel por allí en el mundo. Y solamente tienen tres, entonces digamos que eso ya es bastante malo y no todo el mundo puede disfrutar de esta base. Yo, de casualidad, y encontré esta que no es mi tonalidad exacta, 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 pero digamos que la tiene bastante bien. Este es mi primer producto y como les digo, es una base que cuesta 5 por menos de 5 y la verdad es que es fabulosa. Y el siguiente producto, señores, es un descubrimiento, bueno, es un descubrimiento, no, porque me lo descubrí yo. De este producto hablan todas las youtubers y a todas les parece fabulosa. Youtuber de piel grasa que dice que es fabulosa. Youtuber de piel seca que dice que es fabulosa. Y yo un buen día dije, bueno, pues yo también lo voy a probar porque vamos a ver si eso es tan bueno y tan barato, pues vamos a probarlo. Se trata nada más y nada menos que de este tónico, que es un tónico antioxidante, que esto es perfecto para las pieles cansadas, para las pieles sensibles. Es un tónico que es de la marca de Siaja y es de la línea Akai Berry. Y es, aparte de todo esto, es un tónico que contiene ácido hialurónico. Déjenme decirles, señores, que es bueno, es muy bueno. Yo, usted agarra, se limpia su rostro, es fabuloso, ¿verdad? Bueno, y se hace todo lo que es la limpieza y tal, y a la hora de ponerse a su tónico, usted agarra esto y flá, 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 dos flí, flí, que de paso, déjenme decirles que el, es que esto nunca sé cómo se llama, el dispensador, la bruma es, bueno, lo que tiene es una bruma, básicamente. Esto rocía delicadamente tu piel. Me encanta, esto me encanta. O sea, me gusta el producto, pero esta cosita aquí arriba, este dosificador, es fabuloso. El olor que esto tiene es riquísimo. Es como, si es una mezcla de berry con no sé qué otra cosa, pero huele muy bien. Realmente cuando te lo aplicas en la piel, la verdad es que se siente la piel como muy agradable, como muy hidratante. Es como, realmente cambia la piel. Y aparte de eso, bueno, yo siento como que la piel se despierta. Sinceramente les digo que la piel como que se despierta con este producto. Entonces, mi amor, yo estoy con este producto, pero ahí, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo, porque de verdad que vale la pena. Y lo mejor de todo también, señores, es que cuesta menos de 5 euros. Bueno, siguiente producto, señores, y lo tengo aquí, este envase. Ustedes no saben el tiempo que yo tengo con esta esponja. Y desde cuando la tengo allí. Es más, yo les voy a decir una cosa. Yo esta esponja la tengo desde antes de hacer el 5 por menos de 5 anterior. Y he guardado el envase porque se los quería mostrar tal cual en su envase. Esta es la Velvet Sponge. Bueno, ya está yo lo he usado por activa y por pasiva. Y bueno, mírenla allí. Es una esponja, bueno, es rosadita. Creo que se puede ver el color. Es una esponja que es rosadita, que es bastante, bastante suavecita, como pueden ver. Esta hace alusión a la esponja de Juno, la azulita, que se la voy a dejar por aquí arriba para, por si no saben cuál es. Tiene pelitos, yo no sé si se puede captar que tiene como un, o sea, es como una capita de pelito. Parecía como la piel de un durazno, el terciopelo, así. Es bastante agradable, les cuento. Y es una esponja que me gusta porque no absorbe tanto producto. Por ejemplo, ayer yo estaba usando esta, que es de la de Wet n' Wild. Ustedes pueden ver que absorbe muy poco producto. Realmente es más lo que se mancha por arriba. Bueno, ahí sí se puede ver que esta parte sí absorbe producto. Pero, por ejemplo, aquí abajo pueden ver que solamente está manchada de base. Al trabajar obviamente con ella, digamos que lo que pueda agarrar de producto se queda en la piel de terciopelo que tiene. No penetra la esponja. O por lo menos las veces que yo lo he usado, eso no ha pasado. Y la verdad es que es bastante agradable porque a la hora de lavarla, pues tú simplemente la tienes que lavar dándole unas cuantas veces y ya. En cambio, cuando se mete esa base, mi amor, adentro de esa esponja, ahí es que usted tiene que estar exprime, exprime, dándole, dándole, dándole. Pero, señores, por eso es que esta esponja me gusta. Me encanta el tacto que tiene, me gusta lo blandita que es. Me gusta eso también, el acabado que te deja en la piel, que eso es lo más importante. Te deja de verdad la piel como muy unificada, se ve como muy bonito el acabado. Y aparte de eso, que también te ayuda a ahorrar porque no tienes que usar tanto producto. Y lo mejor de todo es que también cuesta menos de 5 euros. Ahora sí voy a poder deshacerme de este envase porque quería mostrárselos. El siguiente producto que les voy a enseñar, señores, es esta mascarilla que tenemos aquí. Esta es de Essence, la Volumen Styles y como pueden ver es la Curl and Hold. Yo tengo también la moradita, ¿es morada? Sí, es morada. Y esta es la rosada. Me encanta esta máscara. Yo la tenía allí y no la había usado mucho. Bueno, no la he usado mucho, no, no la he usado nada. Ni siquiera le hacía caso. Señores, qué máscara que me gusta. Me encanta cómo me curva las pestañas. Siento que me las deja como muchísimo más largas. Me encanta cómo me abre la mirada. Es que estoy enamorada de esta máscara de pestañas. O sea, es más, les voy a decir una cosa para que ustedes vean lo mucho que me gusta. Ya yo me he olvidado del producto de MAC que tengo aquí. Que siempre les muestro, el Fan Lashes. Yo hasta me he olvidado de esto. Es más, ahora que estoy hablando con ustedes, voy a usar yo esta máscara de pestañas con este producto a ver qué tal. Porque esta máscara de pestañas por sí sola es fabulosa. A mí no se me cae, no me deja grumitos, nada por el estilo. 100% recomendable y por supuesto, también. Lo mejor es que cuesta menos de 5 euros. Bueno, y ya para finalizar, señores, lo siguiente que les voy a recomendar son estos labiales que tenemos aquí. Estos son los labiales de Pórpora Porpita. Bueno, ya sacó estos productos en colaboración con la marca Pink Dot London. Y tengo que decirles, señores, que son unos labiales que realmente me gustan. De hecho, yo hice un video hablando de los mismos, poniéndolo a prueba, que se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información por si están interesados. De verdad, son unos labiales que duran, son unos labiales que no te resecan, son unos labiales que mantienen su pigmentación. La verdad es que yo no tenía muchas esperanzas cuando los compré. Yo dije, bueno, serán como los demás que tiene Pink London, porque es así. Pero me han sorprendido y me sorprendieron para bien. De verdad que esta fórmula es muy, muy buena. Me gustó muchísimo. Les digo que lo que yo tengo es en la tonalidad 08 Quasar, que es este con el que hice la prueba. Es un fucsia bello, bello. Y también tengo este que es el 03 Pulsar. Y también, miren, es un mauve muy, muy bonito. Como les dije, en la cajita de información y aquí arriba les voy a dejar el link directo para que se pasen y lo vean. Y, señores, si desean, vayan y lo compren porque están bien buenos. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó. Cuéntame si tú has usado alguno de estos productos, si tienes algún otro favorito. También cuéntame, señores, si hay productos que cuestan menos de 5 euros, que te parece que son unos productos que son fabulosos y yo no los he nombrado aquí. Cuéntamelo, mi amor, porque salimos corriendo a buscarlos, a ver qué tal, a probarlos. Aquí siempre estamos en la búsqueda de productos que sean económicos y que sean, bueno, que tengan las 3B, buenos, bonitos y baratos. Así que en la cajita de los comentarios déjame todo eso. También, señores, recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.